Un minuto, la inflación en nuestro país, dicen que el número, adelantan que el número que puede dar el INDEC mañana puede estar por arriba del 8, Pablo, ¿cómo es la cosa? Sí, hay algo de eso, mañana a las 16 se sabrá la verdad, cuando el INDEC publique los datos oficiales pero no se puede descartar que la inflación de abril haya alcanzado un nuevo récord para las últimas décadas el guarismo podría alcanzar o superar el 8%, lo anticipan algunas consultoras si eso es así, se trataría el mayor valor de la mayor inflación mensual desde abril de 2002 es lo que indican, entre otras, por ejemplo, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED que midió un 8%, son estimaciones no oficiales, pero midió un 8% en abril el índice de precios al consumidor de la ciudad, que se conoció a principios de semana, marcó 7,8% marcó también un alza muy grande en los alimentos, que superó el 10% y una inflación interanual del 110%, el IPC de la ciudad de Buenos Aires actúa como una suerte de anticipación de lo que puede dar el IPC nacional que mide para todos los hogares del país cuál es la inflación recordemos que para el cuarto mes del año, Sergio Massa había anticipado que esperaba una inflación que empiece con 3, la realidad indica que seguramente va a ser más del doble que 3 ¿dónde puede terminar esto? Bueno, hay varias formas de analizar la situación con una inflación sostenida en un nivel de 7 y 8% durante un año estamos hablando de una inflación anual de 125 a 152%, es decir, implica un salto de las mediciones actuales que están entre 104 y 110%, también importa la inercia el gobierno ya estableció estos días una indexación mensual por varios meses es lo que ocurre por ejemplo con el transporte público que aumenta en relación a la inflación del mes previo esta semana además autorizó subas mensuales hasta fin de año de 4,5% para los servicios móviles internet, telefonía fija y televisión por cable y satelital esto puede interpretarse, bueno, fija en 4,5% es un intento de bajar la nominalidad de la inflación en relación al 7 u 8% de los últimos meses pero al mismo tiempo deja un piso inercial alto hasta fin de año no solo eso, existen otros precios regulados, es decir, que administra el propio Estado que van a tener aumentos muy altos desde mayo es el caso de la energía eléctrica y el gas algunas simulaciones de casos indican que los usuarios considerados de alto ingreso recordemos que hubo una segmentación tarifaria en función de lo acordado con el FMI van a perder ya totalmente el subsidio y podrían estar pagando en mayo de este año tarifas que tienen hasta un 500% aumento en relación a mayo del año pasado para los de ingresos medios la suba podría estar en 66% siempre en relación a mayo del año pasado y los de ingresos, considerados ingresos bajos, el 46% siempre en relación a mayo del año pasado pero van a pegar un salto importante las tarifas eléctricas otro tanto va a ocurrir con el gas con aumentos que podrían ir hasta el 113% en junio en relación a junio del año pasado porque el acuerdo con el FMI es inflacionario te lo dijo Cristina, vos nunca lo dijiste lo dijimos antes podemos tener la soberbia en esto lo dijimos desde el principio es inflacionario yo no sabía hasta que no la vi Cristina ahora se transformó me di cuenta que me faltaba plata en el bolsillo bueno en estos casos bueno es esto los aumentos son parte de lo acordado en el programa con el FMI que exige la reducción de subsidios y la contrapartida que es el aumento de tarifas otro tanto ocurre con la cotización del dólar que el FMI exige que se acelere el aumento progresivo está teniendo el dólar oficial el que cotiza o el que comercia el banco central o si no directamente quizás el FMI preferiría también un salto más importante es decir una devaluación de mayor escala esto impacta en todo el esquema de precios entre otros factores porque impacta en los precios de los bienes importados no hay que dejar de mencionar que entre los responsables en los aumentos de precios también están las grandes empresas en particular las que abastecen productos esenciales según el Centro de Economía Política Argentina tres cuartas partes es decir un 75% de la facturación de las góndolas de los grandes supermercados es explicado por 20 empresas para mencionar algunas están Mastelone, Sancor, Danone, Arcor y Coca-Cola lo que quieren defender a esas empresas te dicen no la inflación es multicausal es producto de muchas cosas o sea no podemos solamente... pero algo... pero algo... tiene más poder que por ejemplo un asalariado solo para defender su salario bueno este río revuelto como siempre justamente pierde los salarios que aunque en algunos meses vemos que están logrando defenderse frente a la inflación en general lo que se ve es que no logran recuperar su poder de compra que está muy debajo de años atrás no logran recuperar aquello que Alberto había venido a hacer que había dicho vengo a recuperar los salarios mañana se conocerá la medición oficial de la inflación de abril se develará la incógnita pero quienes pierden y ya lo sabemos son los que viven de sus salarios inflación en la Argentina no importa cuando escuches esto vamos a ver pues y pues